Hola, televidentes de nuestra tele internacional. Como siempre, es un gusto saludarlos hoy domingo en Deportistas de Lujo. Y nuestro deportista hoy, sí, como todos los que vienen aquí, son de lujo, es el caso de Víctor Hugo Peña. Víctor Hugo es ciclista, yo no le digo ex ciclista, es ciclista y hace parte de la historia del ciclismo colombiano. Víctor, un gusto que esté con nosotros. José Fernando, muchas gracias, un orgullo para mí estar en su programa. Y mire que hace, no sé hace cuánto tiempo, yo siempre decía también ex ciclista, futbolista, ex nadador. Y un día escuché una entrevista de Alexis García. Jugador de fútbol, Selección Colombia. Y él dijo, no, yo no soy ex futbolista, soy un futbolista retirado. Y explicó, dijo, usted nunca escucha a un ex médico o ex arquitecto. Yo no soy ex futbolista, yo no soy ex ciclista. Víctor, contémosle un poquito a la gente. Hoy está dedicado, podemos decir que es aparte de nuestro colega, está conociendo el mundo de los medios, lo hace muy bien. Pero también a través de un conocimiento importante como es la práctica de la disciplina, en ese caso del ciclismo. ¿Cómo ha sido ese contacto con medios? Mire, José Fernando, que es una situación que llegó a mi vida, salvarme la vida. Cuando yo me retiro del ciclismo, ahí encuentro y descubro una situación que viven todos los deportistas profesionales y en general todos los profesionales cuando terminan su actividad deportiva, que es el post-retiro, el síndrome del post-retiro. ¿De la pensión temprana? Exactamente, y encontré investigaciones que se han hecho en el mundo, lo llaman el síndrome de las alas rotas. Y me di cuenta que lo que me estaba pasando a mí, yo no era el único. Y muchos grandes deportistas del mundo, conocidos y seguramente desconocidos, sufrieron y sufren esa situación. Y nosotros, aficionados, prensa, patrocinadores, somos unos consumidores de ídolos y pasamos la página rápidamente. Y yo me encontré en un momento en el que tenía tristeza, nostalgia. Yo estaba pasando por una tristeza de por qué se pasó tan rápido el tiempo. Y ahora yo qué voy a hacer. Es decir, lo que gracias a Dios, económicamente me produjo el ciclismo, no me daba alegría. Entonces, yo no era capaz de darme cuenta que tenía herramientas, muchísimas más herramientas que muchas personas que no, que comienzan de cero para continuar una vida. Y yo no, yo no me daba cuenta de eso. Yo quería ser ciclista, yo quería continuar siendo ciclista y eso ya no podía ser. Eso se terminó. Y entonces encuentro unas personas que me dicen, por ejemplo, no, la vida hay que hacer algo, enseñar a montar en bicicleta, estudiar licenciatura en educación física, o sea, cosas. Pero no, no, nada me llenaba. Y un día Mario Sábato me invita a que lo acompañe a unos comentarios del Giro de Italia. Fui, me gustó hacer lo que hice, porque era hablar, era enseñarle a la gente lo que estaba pasando. Yo estuve ahí, ah, por ahí pasa este pueblo, él fue mi director, ese era mi masaje. Fue como un poco medio alegría. Ya van seis años y lo disfruto. Me sacó de esa situación. Me asustó mucho un día que leí una estadística del fútbol de la Liga Premier, que decía que después de cinco años del retiro, el 80% de los futbolistas ingleses estaban en la quiebra. Una estadística hecha por ello, ¿no? Y en el fútbol americano otra, increíble. Y eso me preocupó. Y eso también hace que, por ejemplo, de alguna forma yo intento hablar con esos amigos ciclistas que empiezan a entristecerse cuando llega al final de la carrera. Porque no todos serán técnicos, no todos serán periodistas, no todos serán grandes empresarios, no todos ganaron tanto dinero, no todos van a ser managers. Y uno en esos 20 años de carrera deportiva, uno no aprende sino a jugar fútbol, a montar en bicicleta, lo único, correr, viaje, preparación. Y afuera hay una vida. Y cuando uno sale y pone un almacén de muebles, ahí hay otra competencia. De unos que llevan 30 y 40 años vendiendo muebles. Se me queda una ultimita, perdón. ¿Qué dice su papá cuando lo veía profesional? Fue el tipo más feliz. Murió hace tres meses. Y solo recuerdo la sonrisa de satisfacción. Un maestro para mí. Y una motivación. Sí, total. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y ojalá todo lo que se haga, sea pensando en el hombre. Claro que sí, siempre. Víctor Hugo Peña, ciclista, triatlonista, nadador y hoy colega nuestro, aquí en Deportistas de León. Chao. Chao. Estén bien. Tranquilo, no te preocupes. Gusto, ¿cómo estás José Fernando? Mucho gusto, claro. Mucho gusto, el gordo. Mucho gusto. ¿Ex gordo? Sí, señor. Ah, bueno, este es un programa en el que hablamos ya. Tengo a mi blanquita, que es mi bicicleta blanquita. La gente les cambia la vida. Yo pensé que era más joven. Yo no los critico, yo no me sabía parar en pedales, porque yo sentía que no era capaz de... ¿Equilibrio? ¿De qué? 3, 2, 1. Tengo a mi blanquita, que es mi blanquita.